La pareja de Fernando Burlando, con quien postergeó con acento agudo su boda, contó que un insecto se posó sobre ella en plena producción de fotos. Luego de haber protagonizado una producción de fotos luciendo una bikini en la nieve, Barbie Franco modeló vestidos de novia para una marca. Siempre buena onda con sus seguidores, mostró un adelanto de la sesión y sorprendió con retratos que la muestran sonriente mientras mira de cerca a una mariposa. El insecto se posó en la mano de Barbie durante la jornada de trabajo y no se quería ir. Y la pareja de Fernando Burlando, con quien viene postergando su comentada boda, lo tomó como una señal. Barbie Franco contó que sintió cuando la mariposa se posó en su mano, hoy quedé muda cuando estaba haciendo fotos, de golpe pongo la mano y se me queda una mariposa como 20 minutos, no se quería ir. No sé qué significado tiene pero era la única volando en ese lugar, expresó Barbie al pie de las fotos más lindas junto a la mariposa. En muchas culturas se cree que este insecto es signo de transformación y pureza.